Los productores y los consumidores pueden aportar en transformar una política agraria o pedirla o exigirla, pero fundamentalmente también tiene que intervenir el Estado con políticas públicas y con políticas públicas sostenidas en el tiempo que deben ser políticas de Estado. En ese sentido nosotros tenemos que reestructurar toda la matriz productiva que tenemos. Cuando hablamos de reforma agraria es importante retomar esa idea en que las personas que quieran trabajar y que en nuestra región, en el cordón hortícola de La Plata, por ejemplo, quieren trabajar la tierra, no tienen hoy por hoy acceso a la tierra, la tienen que alquilar. Y sabemos que el Estado tiene un montón de territorio estatal que podría otorgárselo en reforma agraria integral a los productores. Es gente que quiere trabajar y si no tuviera propiedades estatales se podrían adquirir propiedades privadas justamente para poder reactivar toda la producción local y clarificar todo el sistema, todo el mercado. Porque los pequeños productores, los hortícolas, por ejemplo, son el último orejón del tarro. Hoy no es una opción de vida para nadie, cualquier joven que le gusta la agricultura no es una opción dedicarse a ella, menos la horticultura, porque sus padres, sus amigos, su entorno familiar consideraría que está loco porque es casi una actividad de supervivencia, es una actividad de pobres. Entonces tenemos que reformar la horticultura de tal manera que sea una opción de vida para los jóvenes. y que no sea nada más que una opción de supervivencia para los más pobres.